Esto si esta heavy no, lunes 21 de octubre del 2024. Bienvenidos hijos de Calimán, hijas de la Chilindrina, en este lunes programita 2235 del Panda Show para Claro Música. Redes sociales, teléfonos, toda la información en mi portal elpandasambrano.com. Quédate conmigo porque la diversión comienza en Claro Música a toda máquina. Camisa número 25, el Panda Zambrano. Bueno, estamos iniciando en esta noche de lunes 21 de octubre del 2024 y estamos al aire a través de la aplicación de Claro Música. Si no la tienes, descárgueles completamente gratis también a través de la estación número 1 del regional mexicano, La Mejor FM. ¿Quieres tu broma? A comunicarte de todo México si estás por la mejor al 807-26-3482 o envía tu mensajito al 553-726-3482. Desde los Estados Unidos, también multilina sin costo, 855-26-11804 o mensajito vía WhatsApp al área 945-223-9850. Y en este inicio de semana, en este lunes 21 de octubre, estoy en California. Ahí está Alberto. Buenas noches, ¿cómo estás Beto? Bien aquí bandita, ¿cómo estás? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú Alberto? También a toda máquina, aquí descansando un rato ya de sale. Ándale, ya estás descansando después de una jornada tremendona, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y dónde andas ahorita? Aquí en Los Ángeles, estoy aquí en el Gallo Giro. Y, ándale. Con una guajolota. Ay, tamale calentito, señor. La guajolota es la del tamalero, señor. ¿Eh? Y el tamalito, aquí, mamá, señor. Oye, Alberto, pues platícame, bromita, ¿para quién te escucho? Para mi hermana, Ana. Lo que pasa es que últimamente se ha vuelto media alcohólica. Y queremos, bueno, quiero, bueno, queremos, porque mi hermana también está en complicidad. Mi hermana la sigue. Le dice que le hagamos que tú te hagas pasar por un padrino de un anexo. Y que yo, precisamente, yo le comuniqué contigo para anexarla a ella. Últimamente ha, este, ha como sentido como que alguien la sigue. Como que siente que en un carro se la van a llevar. Tiene delirios ya. Oye, pero, pero dime una cosa. Esto es neta, Beto. O sea, si es en realidad que, digamos, tu hermana está abusando del alcohol, para no decirle alcohólica, pues. Sí, no, que si quieres, Anita, que ya, dice mi hermana, que como tres veces a la semana se pone a tomar ya. Y además estamos chicas para que hable. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué no han buscado la solución? ¿Qué le pasa a tu hermana? Oye, Beto, 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 antes de que sigas, me dice la producción. ¿Tienes algún tipo de aditamento ahí en tu teléfono? ¿Algún Bluetooth? No, no, no. Ya me voy a sentir aquí en el lugar. A ver aquí cómo se escucha. Ah, un poquito mejor. Nada más pégate bien la boquita de la bocina. Bueno, me estabas diciendo que tu hermana te estaba comentando que tu hermana, ¿qué? O que se toma como tres veces por semana últimamente. Y pues ya, bueno, yo realmente no hemos hecho nada porque pues yo estoy hasta acá y todo eso y la hemos dejado. Ahora sí que mamá también la ha dejado que viva su vida y todo eso. Pero pues yo creo que sí va a necesitar ayuda. Yo no sabía bien de esto y quiero que con esta broma pues hacerla recapacitar un poquito. Que se pongan las pilas. Bueno, es que yo creo que en realidad tu hermana sí necesita ayuda. No necesita bromas, güey. O sea, lo que necesitan es que se unan como familia y le ayuden. ¿Cuántos años me dijiste que tiene Ana? 18, cuantita. ¿A qué se dedica? ¿A qué dedica su tiempo? Estudia. Mira, ella en las mañanas estudia de 6 y media a 12 y media. Estudia para enfermera, para enfermera. Ajá. Y en las tardes, a las 2 de la tarde más o menos, mi hermana tiene una farmacia, mi hermana mayor. Y entonces ella la atiende en la tarde de 12 y media de la tarde a 8 de la noche. Oye, pero ya no han de tener botellas de alcohol en esa farmacia. No, es lo que le digo. Me da una botellita de alcohol, no, está agotado. Le digo a mi hermana que mejor le deberemos de abrir un bar. Oye. Que sea la representante. ¿Y cómo se llama tu otra hermana, la cómplice? ¿Cuál es su nombre? Oh, se llama Norma Margarita. ¿Y toda esta historia dónde se desarrolla? Ellas viven en Caguina o Calpan, pero el pueblo se llama San Francisco Chimalpa. No sé si se ubique. Para ir resumiendo, ¿quién me pide la situación del padrino eres tú o tu hermana o los dos? ¿A quién le voy a echar la bolita? Pues échame la misma. Échame a mí la bolita. Estaba mi hermana, así como que tiene un respeto a mí. Siempre ha tenido un respeto a mí. Siempre ha visto por su mamá, por ella. Todo así que estoy en tu... Que ver por ella. Como era que entrara la escuela, pues ya no era que no me metí. Es lo mismo que andaba de vaga y ya no quería estudiar. Y que se dejó con un vato y se dejaron. Entonces ella como que le ha valido, pues, la vida. Yo la apoyé para que entrara a su llave enfermera, pues. Y a mis otros hermanos, igual, yo he echado la mano. Y ahí anda, ahí va, ahí pichándole gana. Pero, pues, que no, que no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Quiere ganar piquiando también. ¿No sería bueno en el cual tú empezaras y decirle que en la línea tienes a X persona y necesitas que hable con él? Pues está bien, podría ser otra, otra. Sí, porque encima tendría la llamada y le podría platicar un poco al respecto. Porque según ella no sabe que yo sé que toma tan, tan seguido. Y dije, mi hermana, que hay los muchachos, el Pato y el Poppy, algo así. Que ya de ahí decir, entonces, por eso me acerqué a ustedes. Al padrino, ahora sí que al padrino, para que, para que se oriente o que se van a, se van a anexar definitivamente. Vamos a empezarlo así en conjunto. Yo voy a juntar la llamada en el cual le digas, hermana, como es a tu estilo, ¿no? Oye, pues no te lo había mencionado, pero yo sé de tu problema. Sé que estás tomando, tomas tantos días a la semana. Tengo al señor Moisés, que él, pues, está en Toluca. Este es un padrino que, pues, prácticamente es el que va a ver por ti, te va a tratar y, pues, te va a anexar. Y yo estoy contigo y yo ya me aviento la otra parte, ¿no? Y vamos desarrollando la situación. Órale, pues vamos a darle, señores, en directo desde el Panda Consente. Las bromas están en el Panda Show. ¿Sabes qué, Panda? Habla Jacqueline Bracamontes y solamente te quería decir que, la verdad, ya estoy harta. O sea, ¿qué no entiendes que ya no quiero que me hables por teléfono? Ya, o sea, hasta aquí se acabó, punto y final. ¿Qué tal? Nosotros somos Ode7. Un saludo a nuestro cuatacho, el Panda. Ojalá que te la pases muy bien. Te mandamos un besote. Bueno, los hombres no te mandamos besotes. Las chavas te mandan besotes. Los hombres te mandamos un abrazote. Y sigue poniendo esa música tan sabrosa, tan calientita y tan... Cámara, va. A la banda de Panda Show. Soy Benny. Y, pues, sean felices y echen relajo y, pues, ahí se ven chidos. Sigan escuchando el Panda Show, de parte de sus amigos Los Tigres del Norte. ¿Qué tal, amigos? Somos Sin Bandera. Y queremos dar un saludo para la mala banda que está, que está, la verdad, muy bien, muy rica. Y, este, bueno, me gusta. Gracias a la chava. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Voy a empezar yo, ¿eh? Sí, sí, está bien bonito. Pero voy a decir que te tengo en la línea. Sí, sí, claro. Allá aguanta. Hay que llevar a cada una de las personas para... No, el transporte mañana. Sí, bueno, disculpe con la señorita Ana, por favor. Sí, claro, ella habla. ¿Qué tal? Habla Moisés para servirte. Mira, tengo en la línea telefónica a una persona que he tenido una plática con él desde hace dos semanas. Es referente a una situación tuya que necesitas ayuda, mija. Este, tengo a Alberto. Él nos ha contactado desde California. Y, pues, está muy preocupado, este, por ti. Y yo quisiera preguntarte, ¿por qué tomas, criatura? ¿Alberto? Sí, a ver, permíteme, permíteme, lo tengo en espera. Permíteme un segundo, sí, permíteme. Alberto, habla Moisés. Sí, mira, estoy enlazando la llamada, este, con tu hermana Ana. Este, ya le mencioné quién soy. Ya me presenté el motivo de mi llamada, pero al momento que le pregunto, relacionado a ti, como que tiene un poco de duda. Así que, Alberto, por favor, si hablas con tu hermana. A ver, bueno. 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 Ana. Ana. ¿Cómo estás? Bien. No, mira, lo que pasa es que me enteré de que estás tomando mucho últimamente y le hice una llamada aquí al señor Moisés para que te pueda ayudar a salir del alcoholismo, porque sé que también, y, pues, la verdad, estoy preocupado por ti, yo estoy tan lejos, y, pues, no puedo hacer, pues, verte y llamarte la atención de una manera personal. Entonces, recorría el señor Moisés, él, 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 él tiene su anexo en Toluca, y, pues, dice él que me va a echar la mano para, para ayudarte, pues, para que salgas de, de, de eso, de ese vicio. Sí, sí, ya, ya, ya. ¿Sí me entiendes? Sí. Sería muy importante, señorita Ana, que, pues, me pueda responder la pregunta y estando, quiere que tengamos la conversación en privado o con su hermano en el teléfono. No, no, está bien. Sí, está bien. Bueno, pues, me gustaría que me respondiera, ¿por qué toma? Por, puede ser, por diversificación, para convivir, o, otra cosa, o, para, no sé, para, a veces, a, olvidar algunas cosillas. Vamos a ir deshebrando esta situación de a poco para poder tener un buen análisis referente a lo que está viviendo usted, ¿no? Bueno, comenta que usted es una bebedora social. Podemos calificar a las personas que beben socialmente cuando hay alguna reunión entre amigos, cuando hay, pues, digamos, una fiesta, un compromiso, y con un grupo o con una persona, pues, uno, pues, como se dice en el argot, se toma una copita, ¿verdad? En este caso, usted ya rebasa lo que es la bebedera social, porque no es ocasionalmente, no es semanal, no es quincenal, sino estamos hablando que ya toma con cotidianeidad. Esto lo hace, pues, una situación diferente. Ahora, lo que es el alcoholismo, Ana, es, precisamente, es una enfermedad emocional. Y ahorita usted me acaba de mencionar algo muy importante por cuestiones que trae. ¿Cuál será el motivo real? ¿Trae problemas, penas con alguna pareja? ¿Trae algo en contra de los papás? ¿Algo en contra de la vida? ¿Cuestionamientos? Platíqueme. En primera, sí, es así, porque los amigos, ¿no? Que se gritan y así. Esa es una cuestión, cuando no estoy bien emocionalmente, y es como, ya igual, este, por esas situaciones, por las que tomo. ¿Y qué es lo que tiene su corazón o su sentimiento, señoritana? ¿Por qué menciona que no está bien emocionalmente? A veces, como enojo, como ser rodito con la pareja. Sí. Hay, como el... ¿Hay enojo? ¿Hay frustración? Ajá, por eso lo hago, pero... Pero como que... Bueno, igual ya, igual después de varias ocasiones, he decidido alejarme de él. Mencionó pareja. ¿Quién es la pareja? Este... Oh, me llama Ray. Digamos que es su novio o... Es su concubino. Concubino, ajá. ¿Vive con él? Ajá. ¿Cuánto tiempo llevan en Amasiato? Pues, que será... No sabría decirle. Ya va, Dios. Ese. Pues yo creo que no es una pregunta muy difícil, ¿no? No, sí, es que, bueno, o sea, fueron problemas en el cual nos dejamos y luego otra vez. Entonces, por eso ya no sé. Ya no sé si te encuentras si la última vez que regresamos o si es el principio. Según me comenta su hermano Alberto, cuando estuve teniendo una conversación con él, siendo su perfil, usted es una jovencita, es una mujer realmente joven que, en lugar de estar viviendo en pareja, pues debería estar estudiando como lo está haciendo enfermería o estuviera estudiando la preparatoria o posiblemente alguna carrera formal. Sí, sí. Usted ha decidido vivir en pareja, cosa que es una decisión muy personal, pero cuando alguien decide vivir en pareja, es precisamente para que haya, pues, una comunión entre dos personas, entre dos seres humanos, hay una amalgama entre estas dos personas y se apoyen el uno al otro donde haya complicidad. Ahora, son pocos meses los que mencionan y creo que aquí no hay nada de complicidad, al contrario, hay frustración, hay enojo y por ende hay alcoholismo. Entonces, ¿esta persona no le estará haciendo daño en lugar de estarle haciendo un bien? Es que es preocupante, la verdad, porque sus respuestas son bastantes ambiguas, señorita, no son contundentes, usted divaga y la verdad eso no me trae muy buen resultado. Ahora entiendo por qué, pues, Alberto y su familia está preocupado y qué bueno y debe de agradecerle si usted cree en algo o en alguien, agradezcase lo que tiene a su lado, pues, algo importante. Quisiera hacerle una pregunta y me gustaría que me la contestara con honestidad. ¿Ha tenido alguna vez lagunas mentales, digamos, olvidos de actos realizados a causa de la bebida? ¿Cómo, cómo? Sí, las típicas lagunas mentales a causa de la bebida, digamos, que tomamos y de repente ingiremos tanto el alcohol que se nos va la memoria. Ah, sí, sí, sí. Pues sí, está grave la situación. Alberto, este, pues, si me lo permites, esto, esto urge. Alberto, mañana por la mañana estaremos pasando por tu hermana y lo que sí quiero decirle, Ana, es que, pues, vamos a anexarla, ¿verdad? Es por su bien, es por su bien, vamos a tener que anexar a Ana. Mañana por la mañana va a ir una persona capacitada que le va a dar el entrenamiento. Este anexo está en Toluca, en el Estado de México, Ana, y esto será aproximadamente seis meses. Así que platique con su pareja, platique con quien tenga que platicar usted, pero yo le aseguro que en estos seis meses su vida va a cambiar. ¿Tiene algún problema por ser anexada? No, bueno, pero sin información, sí quisiera saber un poco de información. ¿Cómo no? Pregunte, pregunte lo que quiera, ¿qué información necesita? Sí, o sea, no voy a descuidar mi escuela, ¿verdad? Perdón, no te escucho. No voy a descuidar mi escuela, por eso. Bueno, no va a descuidar la escuela, no la va a descuidar, simple y sencillamente la va a poner en pausa. ¿Qué quiere decir esto? Que durante este tiempo usted no va a asistir a la escuela, no va a estar con su pareja, no va a estar con su familia. Simple y sencillamente va a venir lo que es un proceso de desintoxicación y por supuesto estará con gente profesional en el cual le vamos a ayudar a curar su alma. Si usted trae una enfermedad o varias enfermedades emocionales, digamos, para que me entienda usted, señorita, su alma está enferma. ¡Oh, Dios! Su espíritu está enfermo, sí. Y cuando el espíritu y el alma están enfermos, la mente y el raciocinio no funcionan. La vida no tiene sabor, no existe una lógica, ¿sí? No pasa absolutamente nada por esto. El aire no se siente, la comida no sabe, el beso no... Pues usted me entiende, ¿no? No hace su función de poder transmitir emociones. El cosquillón en el estómago, pues ya eso pasó de moda, ¿verdad? Nosotros vamos, en este lugar que se llama Escalera al Cielo, la vamos a enseñar a vivir, la vamos a renacer. Eso es de lo que se trata. ¿Qué otra pregunta tiene? Pues, quien no quiere destruir la escuela, no, Dios. Yo creo que ahorita la escuela es lo de menos, ¿no? No. Usted puede retomar lo de enfermería, ¿no? Es que voy súper bien. Sí, una semana que falte por enfermar, no me puedo retomar. No se preocupe, aunque tenga que repetir un semestre o un año, ¿va? Si usted es un alumno excelente, lo va a hacer mejor. ¿O no, Alberto? Yo, yo, yo de mi parte, por mí, yo quisiera que fueran de una vez por ella hoy. Bueno, pues ya es un poco tarde. Ok, ok. Yo ahorita hablo con mis otras hermanas y con mi papá. Yo le digo que la tengan lista a ella y se tiene que adaptar hoy mismo, que puede de una vez. Muy bien, pues yo te voy a pedir, Alberto, por favor, que te despidas de tu hermana durante este tiempo. No va a poder hablar con nadie. Yo creo que es muy importante que abras tu corazón, le digas tu sentir. Todo lo que traes dentro, igual, de la misma forma, Ana, durante un tiempo no vas a poder estar hablando con tu hermano. Así que, ¿quién empieza? No, pues yo, Anita, Ana, hermana, pues mira, yo todo lo que hago es por tu bien. Yo quiero que seas alguien de bien y pues yo te voy a apoyar de esa manera. No tengo otra manera de cómo apoyarte yo estando tan lejos de ti. Pues te amo, te quiero mucho y por eso lo voy a hacer. Y ahora sí que discúlpame a lo mejor y me vas a aborrecer el resto de tu vida, pero yo creo que es la mejor opción para ti. Sí, cuídate mucho y no hagas fuerza ni nada, los pensiones van a ir por ti. No, va a ser seis meses, hermana. Yo sé que vas a estar mejor después de esos seis meses. Y si le echa ganitas, puede ser menos, ¿eh? Ana, ¿qué le comentas a tu hermano? No, pues no, porque... No, Ana, no, no. No, 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 es que no, es que te vas a anexar, Ana, no es de que no quieras. Es de que te vas a anexar. Yo te voy a hablar con Alejandra. Te voy a anexar. Con mi papá y con Norma. Y también con Ray. Yo voy a hablar con todos para que te anexemos. Si es posible, le voy a hablar a mamá ahorita y que salgas del trabajo, pero de que te vas a anexar, te vas a anexar hoy. Sí, pero no es para tanto, aparte voy a perder mucha escuela y seguir pagando, bueno, mi mamá va a seguir pagando y todo eso no va a ser lógico. Eso es material, mija, es material. A ver, Ana, ¿cómo garantizas para que no me vaya, que no vas a volver a tomar? A ver, ¿cómo garantizas esto? No, Ana, yo, mira, es por tu bien, tienes que hacerlo, tienes que dejar. Y entonces no hay otra manera más que anexándote, no va a haber otra manera. Así que te pido de la manera más atenta, si nos quieres, si nos quieres. Mira, si tú nos quieres y nos amas a nosotros como nosotros lo hacemos por ti, queremos que te anexes y entonces hoy va a ser el día, Ana. Hoy van a ir por ti y te digo, a lo mejor me vas a aborrecer el resto de tu vida, pero yo lo que estoy haciendo es por tu bien, porque te amo. Sí, yo también te amo, pero no es. Y no te rías, Ana, no te rías, no te rías, no te rías, que es algo serio, Ana. Es un comportamiento normal, Alberto, ella tiene una ceguera prácticamente, no puede ver más allá de su vaso de alcohol, no puede ver más allá de sí misma, pero esto va a cambiar. Nosotros vamos a pasar por ti, Ana, sabemos que es un momento difícil para ti, pero después lo vas a agradecer porque vas a empezar a volver a ver la luz que no has visto durante todo este tiempo. Así que prepara tu ropa, la ropa principal, por favor, unas cuantas mudas. Nosotros estaremos dándote todos los elementos necesarios para que estés cómodamente y vas a ver que tu vida va a cambiar. ¿De acuerdo? Sí, ok. Si es necesario, llevaremos una camisa de esas de Me Quiero Mucho, pero que tú te vas con nosotros y que te mojaramos, te mejoramos. Vamos en camino para allá, ¿de acuerdo? Va a llegar el señor Montiel por ti. ¿De acuerdo? Sí, ok. Cuando llegue el señor Montiel solamente te va a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! No manches, Ana, sí estás cruel, ¿eh? Oye, como yo te lo dije, Beto, tu hermana no necesita una broma, necesita ayuda, ¿eh? ¡A toda máquina! ¿En serio? Tócale que le curva de algo. Ya hablando neta, Ana, sí estás, pero bien pirada acá con el alcohol, ¿vea? No, ya por eso agarré y dije, no, bueno, sí, está bien. No se te entiende mucho, Ana. No, o sea, por eso dije, bueno, pues ya ni modo, ¿ya qué? Pues ya, que me interne, en verdad, pues ya. Oye, oye, una preguntita en buena onda. ¿Hoy tomaste? ¿Estás crudita? No, no llevo días sin tomar, ya no. ¿Cómo cuántos llevas sin tomar? Con boca. Por dos horas, mamá. Pues Alberto, todo creo que empieza en una broma, pero pues creo que te has dado cuenta que realmente tu hermana no pide. ¿Qué? Grita ayuda. Sí, sí, panita, ¿no? Ahora sí que uno no sabe. Porque... El que busca encuentra, ¿verdad? Realmente lo que menciona, que tiene enojo, frustración, el por qué toma, yo creo que sí es una llamada de atención. Y creo que están bastante a tiempo. Alberto. Y que siempre sí me van a necesitar. Yo creo que sí, ¿eh? Beto, despídase de su hermana, ándele. Ana, pues te amo mucho, pero no quiero que seas alcohólica, ¿eh? No, pues no. Así que te vamos a buscar ayuda o buscas ayuda tú sola. No, esto sí es que está pensando en eso. Y estaba pensando en... No en anexarme, obviamente. No en anexarme, pero sí. No, 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 pero realmente, digo, eso del anexo fue parte de la broma, ¿no? Pero sí realmente necesitas... Y también comparto tantos memes del anexo, pero no era para que lo hagamos en serio. Oye, oye, Anita. ¿Qué? Si yo te pidiera que te comprometieras a que realmente vas a buscar ayuda, ¿podrías hacerlo? Sí, claro. ¿Me lo juras? Sí. A ver, pero comprometete. Ah, me comprometo a que voy a buscar ayuda. A ver, repite. Yo, Ana... Yo, Ana... Me comprometo... Te comprometo... A pedir ayuda profesional... A pedir ayuda profesional... Para poder combatir... Para poder combatir... Mi enfermedad emocional. Mi enfermedad emocional. En caso de que no cumpla esta promesa... En caso de que no cumpla esa promesa... Que se me pudra la cotorra. Yo... No, tiene que haber alguna consecuencia. No, voy a ser viola. No, voy a ser viola. Estamos en la promesa, ¿eh? Que se me pudra la cotorra. Órale. Se me pudra la cotorra. Bien. Te mandamos un beso, Anita. Sí. Cuídate mucho, porfa. Igualmente. Bueno, pues dígame cómo se oye el Panda Show allá en California. Muy bueno. A todos los partidos, la pandita. Clásico del Panda. Disponible en todas las plataformas. El Panda Show. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. La mejor. Señoras y señores, estoy de vuelta con ustedes en esta noche de lunes 21 de octubre del 2024 y estamos al aire a través de La Mejor FM en cadena, saludando a toda la banda en Acapulco, en Cuernavaca, Ensenada, Guadalajara, Hermosillo, León, Guarajuato, Mérida, Mexicali, también en la Ciudad de México, Monterrey, Nogales, Puerto Vallarta, Tijuana, Veracruz, Tampico, en Durango, Guajuapan, de León, Manzanillo, Monclova, Oaxaca, Piedras Negras, en Puerto Escondido, en Querétaro, Tapachula, Tuxtepec, una verdadera cadena. También estoy simultáneamente a través de la aplicación de Claro Música. Envía tu mensajito y escúchate aquí al 55760 Panda. 55760 Panda Más Diversión. Y tengo a Lynn. ¿Qué onda? Buen lunes. ¿Cómo estás, mija? Hola, buenas noches. ¿Bien? Qué bueno, chaparrita. Platícame, ¿para qué somos buenos? Quiero hacerle una broma a una de mis primas. ¿Cómo se llama tu prima? Griselda. Bueno, Gris. ¿Y qué bromita para Gris? Es que ella acaba de entrar a trabajar al aeropuerto. Ajá. Es madre soltera. Bueno, como que va y viene con su esposo, pero menos va que viene. ¿Y cómo está el asunto? ¿Que va y viene? O sea, nada más se dan permisitos o cómo. Ajá, sí, como que ya regresan y luego otra vez ya se separan y regresan y ahorita están en modo separado. ¿Están en modo avión? Ajá. Entonces ella se fue a trabajar al aeropuerto, pero me estaba platicando que uno de sus jefes la cachó dormida. Entonces yo le quiero hacer la broma que tú eres uno de sus jefes y que la puedes correr si no afloja. ¿En serio? Sí, es que dice que también ahí se ve mucho de eso, que los jefes quieren andar con las chavas y eso. Entonces le dije, pues ya, tú échate, aviéntate uno, manita. Y dice, no, ¿cómo crees? Que no sé qué es. A ver, dime una cosa. Griselda trabaja en el aeropuerto haciendo qué? Este, dice que es, que banderea así las máquinas, como están haciendo como obra, banderea para que entren las máquinas y que no sé qué. ¿Banderear para que entren las máquinas? Ajá, arreglar las pistas del aeropuerto. Entonces, digamos, así como cuando uno toma un avión que están las personitas así con cosas florecentes, así como anaranjadas, que dice el avión y el pelota viene para acá, derecha, derecha, izquierda. Ah, vale. Así lo mismo, pero eso. Ajá. ¿Y se quedó dormida en dónde? Ajá, pues en su área, dice que tiene un banquito y que entonces se sentó tanquito porque no había así como que mucho movimiento y que se quedó dormida y que su jefe fue y le sacó una foto y dice, ay, no sé qué me va a pasar ahora. O sea, esto fue, la dormidita fue en la base de trabajo o fue en la pista? En la, ahí en la pista, es que no sé, ella me explica aquí, pero igual yo luego no la entiendo. Entonces me dijo que se había quedado dormida en el banquito donde estaba. Es que no manches, imagínate quedarte dormida en una pista, será, está sexy eso. Imagínate qué romántico, hubiera un avión para aterrizar. Y ella acá. Ajá. Yo quiero suponer, digo, les conozco eso, pero deben de tener un área, una base, yo creo que ahí es donde se durmió. No creo en la pista, ¿o sí? Pues no sé, te digo que me dijo que así le había pasado y que la iban a reportar. Entonces le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Me dice, pues voy a llegar así normal a ver qué me dicen. Entonces yo quería que tú fueras. ¿Ella dónde está ahorita? Ella ya está ahí, ahorita de hecho me mandó un mensaje que ya había llegado ahí a su trabajo que ya iba a pasar a firmar. Entonces le voy a decir que venga a la oficina, ¿no? Ajá. ¿Sabes el nombre del jefe? Me dijo que se llamaba, es que nada más me dijo su apellido, es el ingeniero París. Tengo que ser el superior del ingeniero París, ¿no? Ajá. Voy a ser el ingeniero Munchen. Ándale. Pero ya estamos muy europeos, ¿no? Sí. Digo, porque no creo que, no, no creo que sea el ingeniero París. No, no, no. ¿O si no la refamos siendo el ingeniero París? No, porque qué tal si ya lo vio o algo así. Entonces voy a ser el superior, le voy a pedir una explicación porque París ya entregó el reporte, o la gente correspondiente entregó el reporte. Primero quiero saber el motivo, razón, circunstancias, de qué onda, por qué se quedó a dormir. ¿Cómo es físicamente ella, chaparra, gordita? Ella es medio altita, sí medio llenita, no es fácil, gorda, gorda. ¿Está medio federal, federal, federal o no? No, tampoco. Cuando se arregla sí se ve coqueta. ¿Hace cuánto tiempo ingresó a trabajar al aeropuerto, Ariel? Hace como un mes y medio. Bien poquito. Ajá. Un mes y medio, imagínate ese que te ha ido. Vamos a intentarlo, señores. Marcamos las bromas en el Panda Show. Mmm, bromas. ¿Qué pasó, papá? Acá saludo desde Colombia. Bueno, ahora estamos acá en la Vesta, México. Saludos, pandita. Saludo a todo Colombia, pandita. Lo queremos, papá. Hágale, pues, hágale, pues. Las bromas en el Panda Show. Claro, Música. La mejor FM. Excelente. Hola. ¿Qué tal? Habla el ingeniero Medina. Me comentó el ingeniero París relacionado a un asunto de entregar una fotografía que ayer te quedaste dormida. ¿Qué pasó? ¿Anoche? Ajá. Tengo la fotografía y tengo el reporte. Me lo dio el ingeniero París. Ajá. Quisiera saber una explicación. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que sí me hizo, la chica esa me hizo el comentario de que habían pasado y que me había quedado dormida. Pero es lo que le estaba diciendo que, ¿cómo se llama? No me quedé dormida. Estaba sacando las cosas de mi mochila y me dice que me vieron dormir, pero pues ahora sí que no quisiera decirle porque me quedé, pues yo misma me quedé sorprendida. Sí, 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 sí. ¿Te quedaste en modo avión o cómo? ¿Necesito saber tu explicación? Sí, 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 sí. Bueno, mira, yo estoy en la T1. Ajá. Exactamente en la puerta 2 está mi oficina. Necesitamos hablar. Estoy viendo en el expediente, tú eres prácticamente de recién ingreso. Tienes pocas semanas, 6, 7 semanas que ingresaste, ¿no? Ajá. ¿Fue por recomendación o cómo ingresaste? Este, pues no, por, lo que pasa es que nos asistieron, este, me avisaron que estaban solicitando, que tenía que venir a, que tenía que ir a la que le llaman a dejar, este, papeles. Ajá. Y, este, y allá fue donde fui a dejar papeles. A ver, yo quiero que me seas honesta. Ajá. Y vamos a hacer un ejercicio. No escucho nada, permíteme, es que me hagas acá, porque. Digo, muévete, por favor. La verdad, discúlpeme, sí, ya me vine hasta acá. Es que ya está, se escucha mucho, ahora sí, perdone. Te preguntaba, ¿te gusta tu trabajo? ¿Te gusta realmente lo que haces? Por eso te pregunto si realmente alguien te recomendó cómo ingresaste con nosotros. Porque si apenas llevas 6 semanas de ingreso, eres de nuevo ingreso, eres demasiado, demasiado nueva en esto, que te hayas quedado dormida, por favor. Sí, sí, sí. Yo creo que no es justo, por eso te pregunto, necesito tomar una determinación. El reporte lo tengo, ¿sí? Soy encargado de toda la gente que está, obviamente, de esta jurisdicción y necesito saber qué decisión tomo. Por eso es que necesito que me seas honesta. A lo mejor trabajas solamente por pura necesidad y dices, me es ingeniero, yo solamente lo estoy haciendo porque necesito, no sé, mantener a mis hijos, a mi marido, no sé. No sé tu situación, pero bueno, que no haya interés cuando una persona se queda dormida. Sé que trabajas un turno nocturno, es difícil, pero mucha gente trabajamos en este horario, sí. Y cuando hay un compromiso y cuando estamos realmente interesados en lo que hacemos, pues no nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar dormidos, Griselda. Por eso quiero que me hables con honestidad. Sí. Ahora, tienes poco tiempo, tienes pocas semanas. Ahorita yo te doy de baja y ni siquiera hay finiquito. Sí. ¿Eso es lo que quieres? No, pues no, es que no sé ni qué decirle, de verdad me... Ser honesta, honestidad. Lo único que busques es que seas honesta, que hablemos con la verdad. Eso es lo que quiero. No, pues es que, pues sí, pues me quedé dormida. Muy bien, te agradezco que seas honesta. Ahora, quiero que me des el motivo. ¿Por qué te quedaste dormida? Pues sí, porque estaba algo cansada. Lo que pasa es que, o menos mucho pino, no sé ni qué decirle, de verdad, pero... La verdad, vamos a ser honestos, estamos siendo honestos. Quiero la verdad. ¿Por qué te quedaste dormida? Yo me quedaba muy cansada. Lo que pasa es que tuve que ir al centro y anduve todo el día de aquí para allá y no llegué a descansar de una casa. Y entonces, pues, ¿qué fue eso? ¿Estás consciente del riesgo que te pones y pones a los demás al momento de quedarte dormida? Sí. ¿Estás consciente de las consecuencias que también puede atraer esto? Pues sí, pero... Es una oportunidad. No puedo. Yo sí, por favor, lo que pasa es que... Te voy a pedir de favor, Gisela, ya estás en las instalaciones del aeropuerto, que por favor abandones tu área de trabajo. El día de mañana te presentes al mismo lugar donde se te contrató a las 11 de la mañana para que se te entregue la documentación. No va a haber finiquito. Ay, no está mala onda. Lo que pasa es que necesite el trabajo. O sea, ¿cómo me explico? Es que, o sea, usted me pidió una estilada. Pero si tú necesitases el trabajo, no te hubieras quedado dormida. Es que se lo juro que nunca me había pasado. Nunca me había pasado. Y ahorita, pues, fue algo así de que... A ver, pues, no llegué a casa a descansar como debía hacerlo. Y dime la oportunidad. Es que le voy a servir en esa... A ver, ¿por qué yo...? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué yo debería de darte, encargado de toda esta área y de la seguridad y de los resultados? ¿Por qué yo debería de darte una oportunidad más? ¿Por qué? Dime por qué. Ay, es que... Pues porque soy mamá soltera. Y necesito hasta el trabajo. A ver, Gisela, lo que tú me estás diciendo es... Se le llama chantaje. Al momento que tú me estás mencionando, es una vida personal. Te agradezco que seas honesta y te abrazas conmigo. Pues es que necesito el trabajo. Pero ser madre soltera no es malo. Muchas mujeres son madres solteras. Pero que tú estés utilizando este argumento para decirme... A ver, ¿por qué no quieres que te dé baja? Porque soy madre soltera. Eso yo le llamo chantaje. O sea, porque estoy trabajando para mantener a mis hijos. Eso lo hubieras pensado al momento de cerrar tus ojos. Y de quedarte dormida en esta irresponsabilidad. Ni en cuenta. Lo que pasa es que pues tardan en pasar carros o en darle seguimiento a los aviones. Y entonces, pues en ese momento nos dan el permiso para sentarnos, para descansar. Porque todo el tiempo estamos pagadas. Y fue sentarme y quedarme dormida. ¿Ese es tu argumento? Sí. ¿Quieres verdaderamente el que pase por alto esta situación? No está malo. Dame un buen argumento. Dame un buen argumento, Grisela. No el que seas madre soltera porque eso es chanda. Dame un buen argumento. Pues es que tengo gastos. Todos tenemos gastos. Por eso trabajamos. Sí. Pues es que soy la que saco yo parte de estos gastos para mis hijos. Bueno, ¿verdaderamente quieres que dé por alto esta situación y dé el visto bueno? Pues sí. Es que no sé ni cómo, ni qué decirles, lo juro, porque ya estamos a punto de ingresar. Y otra me dice eso y... Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo... No sé cómo regresarme. Yo ahorita voy a mandar a una unidad. ¿Por qué estás...? Te mandaron un reporte. Permítame, te lo juro. Te mandaron un reporte a las oficinas. Pónme atención. Perdón. Yo estoy en la T1, en la puerta 3. Entonces no ingresa porque ya estoy a punto de entrar. No, escúchame. No. Si tú realmente quieres salvar tu trabajo, lo que vamos a... Lo que te voy a pedir a cambio es esta noche. ¿Cómo? Esta noche. No, ¿cómo crees? ¿Entro o no entro? Que no entres. Que ingresé. Que no ingreses. ¿Quieres que nos pongamos de acuerdo o no? Pues sí, pero... A cambio, para yo no pasar el reporte y no se te dé baja, yo te pido a cambio esta noche. ¡Oh, Dios! No, pues no. Y que estés acá en mi oficina. No. No, pues no. Bueno, es muy sencillo. Necesito que vengas y que recojas todo, que limpias todo, porque la oficina... Todo en la vida hay un castigo. Y necesito que vengas a limpiar la oficina. Hoy, tu día de trabajo vas a estar aquí. ¿O qué estás pensando? No, pero no lo quisiste. Pero no lo quisiste. Entonces, mañana, 11 de la mañana, estás dada de baja. ¿De acuerdo? No, no, no. Yo te di la oportunidad de que esta noche estuvieras acá y el día de trabajo lo hicieras haciendo aseo y limpiése en la oficina. Bueno, pues entonces me he tratado a la T1, a la T1, pero... No, ya no voy a mandar a ninguna unidad. Perdiste tu oportunidad, estás despedida. ¡Oh, Dios! Ay, no está mal la onda. Estás despedida y ni ingreses al trabajo porque ni siquiera se te va a pagar. O sea, es que ya firmé, ya acabo de firmar. No te preocupes, yo arreglo lo de la firma. Entonces, ¿me salgo? ¿Ya estás adentro? Sí, acabo de ingresar. Me van a tomar la pena de los datos. Tú vas a hacer una pregunta y espero que así me la puedas responder. Sí. Dime, ¿cómo ha sido el Panda Shop? ¿Es una... Y yo diciéndole salgo de la chapa. Me encanta el doble sentido cuando le dije, vas a pasar la noche acá. ¡Ay, no! Alina, ahí está Griselda, adelante, chancluda. ¿Sí? ¿Qué pasa si me voy a chancármela, eh? No, eso es para que te relaces y te quiero mucho y para que le sigas echando muchas ganas, ¿eh? Ah, qué va, carnalita, gracias. Te quiero mucho y dile a todos que no te vas a enojar porque ya me están regañando que te vas a enojar y que no sé qué. ¡Ay, no, no, no! Oye, carnalita, carnalita Griselda. ¿Qué pasó? Perdón, Ignorancia, ¿qué es ser banderillera de maquinaria? Lo que pasa es que le doy el paso a los aviones, este... Permítanme, sí, yo voy... Sí, yo me están... O sea que prácticamente es la viene, viene, pero de los aviones. Sí, sí, sí. ¡Viene, viene, viene, viene! A ver, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha... Oye, y ya le paré la broma porque si no tienes que entrar a chambear. Ya vayas a chambear, órale. Va, 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 ahí te ves. Aline, dime, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Para escucharte en el Panda Show, manda mensaje de voz de WhatsApp. Al signo de más, 52, 55, 760, 726, 32. El Panda Show. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Pandasambrano25. Tepetongos y tepetongas, estoy de vuelta con ustedes en esta noche del 21 de octubre. Programita 2235 del Panda Show para Claro Música. Quieras tu broma, envío un inbox por Facebook. Estoy como Pandasambrano25, al igual que Instagram, por la X. Envíame un tuit en arroba, quiero una broma. ¿Quieres hacer también tu bromita? Comunicarte de todo México al 807-26-3482. Desde los Estados Unidos, el Ares, el 855-26-11804. Lo clásico del Panda. Esas bromas bien chubidubis. Las publicamos martes y jueves. Más bromitas y tengo a Efren. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, Panda, muy bien. Qué buena onda. Aquí ya ansioso por la broma. Órale, ¿para quién es la bromita, Efren? Ah, para mi hermana, la mayor. ¿Y cómo se llama tu carnalita? Se llama María del Rosario. Oye, pero dices mi hermana mayor. ¿Cuántas hermanas tienes, cuñado? Ah, tengo tres. Tengo tres, hijo. Saludos a tu mamá. ¿Tienes tres hermanitas? Sí. ¿Y son mayores que tú? Tres hermanitas. No, es una mayor, una que sigue después de mí, la más bonita. Entonces, digo, ¿cuántos hermanos carnales son? ¿Tres mujeres y tú? Y yo. ¿Qué bromita para María del Rosario? ¿Sabes qué se va a casar el sábado, Panda? Lo que estábamos comentando era que a veces le podrías llamar tú, haciéndote tratar, o bueno, tú te cagas tratar por el padre del máster de los quejado. Ok, a ver, bueno. Tú vives en California. ¿Ella dónde vive? ¿Dónde se va a realizar la boda en los Estados Unidos, en México? También aquí en California, en Nacer, California. ¿Por qué religión se casa? Católica. Digo, pregunto porque sé que en los Estados Unidos hay diversidad de religiones, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. ¿A qué horas va a ser la ceremonia religiosa? A las dos de la tarde va a ser la ceremonia. La iglesia se llama El Sagrado Corazón, en Merced, California. ¿Por dónde queda Merced, tú? No ubico. Queda como una hora de moreto y a media hora de living. Entonces, a ver, ya está todo programado. ¿Cómo se llama el prometido o el novio de María del Rosario? Del Rosario. Juan, él ya sabe de la broma, él ya está habitado. Acércate un poquito de la bocina, ¿no, compadre? Te digo medio raro. Ya que sé que el nombre es Juan, que es María, se casa en el sábado, en el Sagrado Corazón. La boda va a ser en Merced, California. ¿Qué quieres que le diga? ¿Le llamo y qué le digo? Que quieres parar totalmente la boda, porque tu hija está con él y que, pues, tú sabes, aventarte tu show, Panda. No, 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 pero, 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 dame una guía, güey. A ver, entonces yo voy a ser el papá de otra muchacha. Ah, exactamente. Ok, ¿algún hombre conocido? ¿Algún exnovia? ¿Algún hombre que le haga ruido a María referente a Juan? Punto muy importante, Panda, también. Ellos ya llevan diez años juntos. Ah, ok. Están en concubinato, diez años juntos. Exactamente. Ok, y dos hijos. Exactamente. Bueno, entonces, bajo este contexto, entonces, pues, ¿cómo le va a hablar el papá para decir no te cases? Pues, si ya están juntos, güey. Ok, lo que quiere tu hermana es casarse. Pues, sí, son tus sueños que la lleva al altar, a la iglesia y casarse. No, espérate, ya sé, ya sé qué le voy a decir. Es más, vámonos a la ley de la improvisación. Dime a qué se dedica Juan. En construcción. Ya sé. Voy a ser un amigo de él, que me llamo David, y resulta que le voy a pedir que no se case, porque yo llevo dos años saliendo con él. Ok, bueno, vámonos, señores, marcamos. En directo desde el Panda Cruz, entre las bromas, están en el Panda Show. Mmm, bromas. Buenas tardes, pandita. Te escucho desde Poza Rica, Veracruz. Excelente programa. Saludos, Erick Ramírez. Las bromas en el Panda Show. Claro, Jessica. Excelente. Así como una llamada de partencia. Bueno. María. Sí. Mira, mi nombre es David. Ajá. Trabajo con Juan, en la construcción. Ajá. Mira, espero que no me tomes a mal esto, ¿verdad? Sí. Sé que el sábado te casas con él ahí en Merced, ahí en el Sagrado Corazón. De hecho, él me dio la invitación. So, um, y te respeto mucho a ti, aunque no te conozco, y a los huercos, ¿verdad? Pero. Ajá. Nada más quiero que sepas que, eh, adiós. Mira, yo llevo dos años saliendo con él. Ay, ajá. Yo sé de tu existencia, sé que él está juntado, pero llegar y recibir la bendición del Señor, pues yo creo que eso es más sagrado. Y nada más quiero, pues, sugerirte, ¿verdad? Porque no sé quién para pedirte, pues que no te cases. Ajá. Yo creo que no sería lo más correcto. ¿Por qué? ¿Yo cómo puedo creerle a usted eso? Pues, por los problemas que han tenido. ¿Qué problemas? ¿Por la llegada tarde? ¿No han tenido problemas con él? Pues él me ha dicho que de repente ahí tienen problemas. Mira. No. María. Ajá. Si no quieres creerme, no me creas. De verdad no me creas. Pero creo que mi obligación era decírtelo. No solamente porque lo quiero. Pero como te dije, yo sabía que tenía una familia. Y lo sé. Y así hemos estado este tiempo. Pero creo que ya llegar a la iglesia, porque tú se lo has pedido. No, 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 no sé. Me está diciendo cosas que no. No, y yo tengo los sustentos. Los días que no llega a la casa, cuando no llega, ¿qué? ¿Se queda conmigo? Él siempre ha llegado a su casa. No, ni madre. Él siempre ha llegado a su casa a dormir y siempre ha llegado a la hora. Tú y yo sabemos que no es cierto. Pero mira, yo no me voy a meter a cuestiones de que sí o de que no. Yo no te estoy llamando para eso. Mira, te lo juro. Pero creo. No, no, no. ¿Creo? Se me hace muy difícil creer lo que me está diciendo, porque no concuerda nada de lo que usted me dice. ¿Quieres que te lo compruebe? ¿Cómo me lo vas a probar? Pues ahorita le marco y hago una llamada de tres. ¿Y para qué? Para demostrártelo. Kelly, yo andamos de más. Yo, mira, yo no quiero perjudicarte. No, no, no. Yo así, yo así lo acepto. Pero como te dije, llegar y recibir la bendición de Dios, pues ahí es donde ya no me cuadra. Porque si de por sí somos pecadores. No, pues no sé. Mira, si quieres que te lo demuestre, pues te lo demuestro. ¿Y cómo me lo va a demostrar? Pues escuchando la conversación. Nada más. Pues quiero que me lo demuestre, porque lo dudo mucho. Poniéndote en el teléfono hago la llamada de tres. Y mira, yo no tengo que comprobarte nada más. Pero si quieres que te lo compruebe, te lo compruebo. Pues sí, quiero que me lo compruebe. Entonces ahorita te marco para atrás. Ajá. Y cuando ahorita te marque, por favor, no vayas a decir nada. No, 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 no. Está bien. Ya está. Le colgué. Dame el teléfono de Juan, dame el teléfono de Juan. Échame el teléfono de Juan. Ahorita vamos a redondear esto. ¿Cómo no? Ahora, me atreví a hacer esto porque se supone que tu cuñado ya sabe, ¿no? Sí, ese día, pero por la otra incidilidad de con el papá que le iba a marcar. Espérate, ahorita, ahorita, ahorita. Le estoy marcando. Ahí ya me dio el número telefónico. Le estoy marcando para explicarle. No se nos vaya a caer el cartón, porque si no... Ok. Déjale, hablo a Juanito. Él es bien prestado. Él es bien qué? Prestado. Se apreta hasta todo. Ah, ok. Bien prestado. Ándale, mira nada más de acá. ¡Juanito! Juanito, ¿estás ahí? Sí. Hola, Juan. Habla el Panda Zambrano, camisa número 25 del Panda Show. ¿Cómo andas, mi rey? Bien, a querer. Ándale. Oye, ¿no te ha hablado tu vieja? No. Oye, espérame, déjate explico. Creo que Fren te dijo que le íbamos a hacer una broma a tu esposa porque se casa el sábado. O se casan el sábado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, originalmente Fren me pidió que yo me hiciera pasar por un papá de una supuesta dama porque tú te casas el sábado. Entonces, es decir, pues andaba con mi hija y todo. Pero cuando me empezó a platicar que llevas 10 años viviendo con tu chiquiringuilla, con María y que tienes dos hijos. La tienen bien, la tienen bien. Yo dije, pues cómo, pues cómo el asunto, pues está medio cañón. Entonces, ¿qué crees? Le llamé por teléfono a tu vieja, me presenté como David, que trabajo en la construcción y que tú y yo llevamos dos años y medio. Le comenté que yo quería pedirle que no me gustaría que se casaran porque yo sabía de antemano que tienes hijos, que tienes mujer, que llevamos un tiempo, pues, de relación tú y yo. Pero ya llegar a la iglesia y recibir la bendición del Señor, eso ya no lo puedo tolerar. O sea, ya es pasarte de lanzo, o sea, ya no. Ella está medio dudando, como diciendo, pues a ver, ¿cómo? Pues no puede ser. De hecho, yo le comenté porque Fred me dijo que ha llegado alguna vez, es que tú no llegas por chamba, ¿no? ¿No has llegado a tu casa? ¿O eso es falso? Antes me quedaba en hotel, pero ahorita ya no, ya tengo rato que, al año que no me quedo en hotel. Bueno, entonces yo le mencioné que cuando no llegabas te quedabas conmigo y dice, no, pues es que siempre llega conmigo. Entonces, yo le dije que se lo iba a demostrar y me dijo, ¿cómo me lo vas a demostrar? Le dije, pues ahorita te voy a llamar para atrás y vas a escuchar que estoy hablando con él. Entonces, para poder tener suerte en esto y éxito, quiero pedirte a ver si estás dispuesto a que seas mi chiquito por cinco minutos. Juan. ¿Por qué no eres tú mi chiquito mejor? Juan. ¿Te gustaría hacer mi chiquitín, chiquitín, chiquitín por los próximos cinco minutos? ¿Quieres que amalcolle la broma o no estás dispuesto, Juan? Le está marcando a mi mamá, Panda. Le está marcando a mi mamá. ¿Y tu mamá dónde está? Casi un trinco de mil. ¿Y no podemos escuchar qué es lo que le dice? ¿No tiene altavoz para escuchar a ver qué dice? Sí, sí. A ver, va, va. Pues mira, escucha, Juané. Te voy a dejar ahí en la línea para que escuches a ver qué le dice tu esposa a tu suegra. Acérquen, acérquen el teléfono. Que no me casaran. ¿Por qué? Ven, escúchame. Porque dice que él ha estado con Juan a su comodor faña. ¿Y eso? Yo no sé. Dice, yo tengo dos años de relación con Juan, dice. Yo sé que él se va a casar, dice. Hasta él me entregó una invitación, dice. Sí, me dio acá su nombre. Me dijo que se llama David. Y yo trabajo con él. Dice, llevo dos años de relación con él. Dice, ¿por qué crees que la llegada está en la línea? No, no, no. Ya escuchaste, Juan. Cómo la tenemos bien ensartadita, ¿eh? Que no, que no iba a quedar tu vieja, güey. No, que no, ya lo tenemos. No, no, no. No, 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 no. Me ha dicho, Pedro, bueno, no tiene muchos problemas. Y yo le digo, no, 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 no. Yo te estoy equivocando, le digo. Yo no tengo problemas con mi marido. Dice, no, yo sé que sí, dice. Porque él se lo ha dicho. Y franquilería a tu mamá. Dice, yo sé que a ti te quiero. Dice, te quieren mucho. Con razón, ha estado bien. Pero yo siento, dice, que ya para llegar a la iglesia a cantarte, dice, eso es algo sagrado que no sea difícil. O sea, no hay que probar el tema de que yo he lanzado. O sea, que no está bien. Juanito, ayúdanos a terminar la broma. No seas gacho. No, háganlo que ustedes puedan ahí. Ya, ya viste, Efren, no quiere tu cuñado, no quiere. Efren, Efren. Sí, pues podríamos decir. Sí, te escucho. Convence a tu cuñado, no quiere. Compa, no se puede nomás, cuéntate tres minutitos y ya. Compa, ya estoy acá, voy a levantar los niños en la... Luego hablamos. Juanito, 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 ya lo tenemos. Juanito, Juanito, ya nos colgó. Inche Juanito, le sacó el par. Juanito, ¿cómo lo podemos hacer que me marcan? ¿Ustedes de qué? ¿Sabes? ¿Tú sabes de esta situación? ¿Y tu cuñado no me quiere contestar? ¿O le hablas todo? ¿O voy a... Sí, cuando sea, como si yo quiera el cahuete de él. Sí, no, 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 entiendo, entiendo lo que me estás diciendo, pero ya en mi mente estaba a ser el jaque mate que hubiera entrado nada más para darle la estocada final. Juanito, el guerrerense. Acaba de decir mamá que antes de que le colgaran a mi hermana, dijo que no llegue a la casa porque ya lo hicieron. Ok, a ver, vamos a ubicarnos. ¿Tu hermana ahorita dónde está? En su casa, ¿no? En su casa, sí. Ok. ¿Y tú estás, tú vives con tu mamá? O sea, mi mamá vive conmigo. Bueno, 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 tu mamá vive contigo. Ok. ¿Ella sabe, ella, ella sabe que tú estás ahorita con tu mamá? Sí, ella sabe que aquí estoy con mi papá. Ok. Bueno, ¿tú no interveniste ahorita en la llamada? No, para nada. Ok, bueno. ¿Qué te parece que hagamos la llamada en el cual le digas? María, hermana, chiquito, como le llames. ¿Sabes qué? Mira, nada más te voy a decir una cosa. Este, yo oí lo que me dijo mi mamá, me dijo esto y esto y esto y esto. Yo nada más quiero que sepas que yo ya sabía y sí es cierto que tú, es cierto que, es cierto que Juan anda con alguien. Ya no es necesario que tú le digas, sí, es puñal y todo el rol, etcétera. ¿Sabes qué? Es que sí anda con alguien. Y ahí se va a descoser y tú le dices, no, mira, entiéndelo, cuando yo me enteré también yo le reclamé, pero lo que pasa es que en esto del amor y debes entender él si te quiere mucho y las hijas y no te ha dejado porque realmente te ama. Pero hay a veces en la vida que, pues, te gustan otras cosas, tienes que experimentar y todo el asunto. Incluso le dices, ¿tú trabajas con Juan o algo así? No, 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 trabajamos con Juan. Ok. Pues, ¿qué onda? ¿Puedes hacer llamada de tres? Ah, sí, sí, la puedo hacer. Bueno, échale llamada de tres porque si yo marco por un número desconocido nos va a cachar. Órale. Pero, ¿sabes cuál es el problema? No, a ver, vamos a marcarte a tu número. Tienes su... Señor Santos, ¿tenemos su número de él? Sí, sí, tenemos... Ok, a ver, vamos a marcarte a tu número, vamos a marcarte a tu número. Nada más te voy a pedir un favor. Hago las tres, hago las tres llamadas. No, te voy a explicar por qué no, porque al momento que tú le digas cómo se oye el Panda Show, ella no nos va a escuchar. Entonces no va a saber ni qué onda. Por eso, espérame, vamos a cambiar de número. Nada más te voy a pedir un favor, Efraín. Acércate bien la boquita, la bocina, háblame por la bocina. No pongas el altavoz porque no te escuchas claro. Es más, estás en un... ¿Estás así, mi amor? Pues, más o menos, chiquito. La gente que nos está escuchando a través del streaming, no. No se disfruta tu conversación. Acuérdate que esto es audio, caro. Ok, a ver, vamos a cambiar de teléfono. Si meten, por favor, Efraín, por su línea telefónica. Bueno, ahí estás, Efraín. Bueno, sí, aquí estoy. Ahora sí, Efraín, este es tu número. Haz la llamada de tres, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Márquenle. Va, va. Mira, ¿ya te escuchabas bien algo hiciste? Marcamos las bromas en el Panda Show. Échale, Efraín, aquí te esperamos. Ok, ya voy. Ya todo está en tu cancha, ¿eh? Ya viene el cierre, tú afirmas la situación y buscas el momento para decirle cómo se oye el Panda Show. Ok, ok, ya. Esto lo podemos haber crecido de una forma maravillosa. Pero a Juan se le arrugó. ¡Oh, Dios! Aquí estoy esperando. ¿Cayo? ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿A mi casa? No, mi mamá me, este, habló conmigo. ¿De qué? De que te hablaron por teléfono. Ay, le dije a mi mamá que no le hiciera nada. Pues, este, pues yo te tengo que confesar algo, pues ya viene tu boda. Sí. Y, este, y la mera verdad, pues, pues, es algo que a mí no me, no me interesa, es algo que a mí no, no, no me tiene que interesar mucho. Y como ya venía tú hoy, tú ya ves que estás ilusionada con tu boda, que, que, pues, es tu ilusión, mi hija. Y, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo ya había hablado con mi compa una vez y él me había dicho, pues, que, que, pues, como compadres y como cuñados y como familia me quedara callado. Pero no, tú sabes que ya confianza no te tiene a ti. Pues sí, pues, hija, pero de, de, mira, nunca te lo había dicho y ya son dos años y tacho de eso. ¿Pero quién fue? ¿Qué sabes tú? Pues que, que han salido David y él. ¡Ay! Dos, tres, cuatro. ¿Y quién es? ¿Tú lo conoces? Ah, lo llegué a conocer, pero no es, no tengo una amistad con él. Sí, lo llegué a conocer, pero no hay ninguna amistad. ¿Pero dónde vive él? Mira, yo, por lo que supe, fue de que, ya ves que cuando mi compadres iba allá a trabajar a San José y a San Francisco. Ajá. Pues, ya ves que allá se quedaba a veces una semana, pues, siempre que iba para allá o días y se venía para acá. Ajá. Pues, este, que una ahí fue que trabajando ahí, yo no sé si se lo presentaron o algo así, pues, que él quedó ahí, pues, o sea, que conocieron y yo no sé qué onda, hasta después que mi compadre una vez me prestó el teléfono para escuchar música y llegó un mensaje con una foto de ellos dos. Ajá. Y yo le dije a mi compadre, ya ves que conocemos Carnetal aquí y luego pone su teléfono, le dije a mi compadre después, ahí era compadre y esto, y mi compadre se exhibió, ya ves cómo se exhibía a él. Ajá. Pues, y ya mi compadre me dijo, compadre, pues, nomás no diga usted nada, y así, ya ves que yo quiero un montón a su hermana, sobrinos y todo eso, y dijo, compadre, pues, yo no vi nada, compadre, yo no sé nada, compadre. A mí no me diga nada. Ajá. Y así. Pues, es lo que le digo a mi mamá, que ahorita me habló este hombre y me dijo, dice, hace como dos, no le entendí si me dijo que hace como dos años hubo una relación con él, o tiene, o tiene, o tienen dos años de relación, no le entendí. Eh, mira, eh, yo te voy a decir la verdad, yo investigué a ese tal David, ¿sabes dónde vive? ¿Dónde? Vive en Oakland. Ok, él vive en Oakland y hay fotos donde, donde, según aquí, aquí con, con, con mi amor, mi amiguis, mi amor, mi más querido, y como con un beso en la mejilla, que él se le acerca a ti. Ajá. Y ya son de meses, hasta de un año, año y medio. ¿Fotos? Fotos. Tiene como tres fotos en su fecho. ¿Quién? El muchacho. Ese es David. Sí, y no, y deja decirte lo más peor, lo más peor. Sí. No quiero que me regrese problemas con tu esposo. Quiero, pero que seas honesta y saiga en la forma que me vas a contestar, ¿ok? Ajá. Dime, ¿cómo se escucha el Panda Show? ¡A ti la máquina, baboso! Estás en las bromas del Panda Show. ¿A ver qué va, mamatita? María, ¿escuchaste lo más peor? María, es una broma de frente, hermanito. Es una bromita de regalo de matrimonio. ¿Qué te pasa, ¿eh? Oye, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, mija? ¿Eh? Nada. Ahorita nada. Oye. Oye, déjame comentarte que originalmente Fren pidió otra broma en el cual yo fuera el papá de una mujer, este, y tratar de poner a la boda y frenar la boda. Pero bueno, le dije, oye, 10 años de vivir en concubinato y aparte hijos, pues no iba a quedar, ¿no? No íbamos a creer. Aquí inventamos esto, pero déjame decirte que este Juan no sabía. Le marcamos por teléfono y le pedí que nos ayudara para cerrar el círculo y yo demostrarte que realmente andaba con él, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Ajá. No quiso ayudarnos, le dio miedo. Le dio miedo. Es que sabe la leona que tiene en su cama. Ya me di cuenta. Fren, dile por qué le hiciste la bromita a la carnala. Pana, porque la quiero mucho, es mi madre, por eso le hice la broma. ¿Es tu madre o es tu hermana? Es mi hermana, la mayor, pero ella me creó como si fuera mi madre también. ¿Y también te dio la lechita? No, la lechita me la dio mi compadre. Ah, no. El David salió. Oye, María, que te la pases padrísimo el sábado. Sé que para ti es importante, para tu marido, llegar a esa bendición del Señor Todopoderoso para que se culmine la realización de su amor, hija. Que te la pases muy bien, que lo disfrutes. Y Efren y María, díganme por favor en California, ¿cómo se oye el Panda Show? A todas las máquinas, Panda. Clásico del Panda, disponible en todas las plataformas. Bueno, mi gente, estoy de vuelta con ustedes en esta noche de lunes. Escuchas el Panda Show aquí, a través de la aplicación de Claro Música en este octubre 21. ¿Quieras tu bromita? ¿Qué esperas? Mensajito vio WhatsApp al 553-726-3482. Si me acompañas en los Estados Unidos, el área es el 945-223-9850. No te pierdas ni un capítulo del Panda Show. Los podcasts oficiales los publicamos todos los días en elpandasambraro.com. Ahí encuentras toda la información. Mientras tanto, más bromitas y tengo a Roberto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, papá? Pues mejor que tu mamá. ¿Qué es eso? ¿Qué se dice? Platícamelo. ¿Qué onda? ¿Qué armamos? ¿Te lo platico todo o te lo resumo todo? No, no, platícamelo. Yo te lo resumo dispuesto todo lo que me digas. Soy bueno para los resúmenes. ¿Qué onda, Roberto? Mira, le vamos a hablar a mi novia. Bueno, supuestamente es mi novia y en realidad ni la conozco. Es tu novia, pero no la conoces. Entonces no es tu novia. No, porque la conocí por Facebook. ¿Y cómo estuvo hace cuánto tiempo? ¿La conoces o qué? La conozco hace cuatro meses. Tú sabes, cuando no tienes que hacer, te metes a Facebook y no tienes que hacer, mandas solicitudes. Cuando yo la conocí, me vi separado de la mamá de mis hijos y sería fuera que me consoló. ¿Y cómo se llama ella? Dana. ¿Y dónde vive Dana? Ella vive en la Ciudad de México. Tú estás en Arkansas, ¿verdad? Sí. Yo solo entiendo por qué no se ven, digo, las distancias y este río bravo no se los permite. Nada, solamente el río bravo. Oye, ¿y qué tan en serio es la relación? Pues para mí nada seria, para ella sí. Ah, caray, ¿y por qué tan cínico, papá? Porque así soy, yo soy sincero. No, 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 hay diferentes términos. Bueno, déjate, la sigo resumiendo, pandita. A ver, síguemela resumiendo, a ver, bien. Este, lo que pasa es de que un día, bueno, cuando yo me dejé de la mamá de mis hijos, hablé con ella, ella fue la que me consoló, me escuchó y todo lo que tú quieras. Después un día le dije que si quería ser mi novia y me dijo, en cinco segundos me dijo sí. Pero yo en realidad yo no la busco, yo no le mando mensajes, nada. Yo no le digo que la quiero porque no la quiero, ¿no? No me gusta mentirle a las mujeres. Entonces, de un tiempo para acá, pues, yo no la busco y antier que ya me dijo, oye, todo el día no me has buscado, ¿qué está pasando contigo? Se supone que tú eres el novio. Le dije, ¿sabes qué? Necesito yo hablar seriamente contigo. Pero yo te lo dije porque en esto va la broma. O sea, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo andar contigo en primera hora porque tú no estás aquí. Y en segunda, pues, yo vi a la mamá de mis hijos y se dejó de... Porque ella me dejó, la mamá de mis hijos me dejó por aquí. Órale, mira, para que veas cómo toda la vida se paga. ¿Nete, por quién te dejó? Por otro, Tarina, que te acuerdo. Pero bueno, no perdamos el foco. Ok, entonces sígueme. Ok, entonces, este... Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Pues yo la miré y ya se dejó de la persona por la que me había dejado. Y ya se dejó y fui a ver a mis hijos y, pues, desgraciadamente me metí con ella y ahora está embarazada. No, ¿neta? No, nada más, no, yo con ella... Ah, espérate, me espanta. No, 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 no. No, no, yo ya no me metí con ella. Yo le creo que ella pido, no la vuelvo a levantar. Ok, entonces, a ver, creo que te entendí bien, Robertico. Entonces le vamos a hablar a Dana. Ella vive acá en la Ciudad de México. Tú vives en Arcaza. Se conocen a través de Facebook. Ahí llevan una relación de cuatro meses. Este, tú no la tomas muy en serio. Es prácticamente, pues, un entretenimiento. Este, al parecer, ella sí siente algo por ti. Entonces tú le vas a decir que, pues, terminas la relación porque en un encuentro con tu exmujer... No. ...la volviste a... No, 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 le voy a decir, yo no le voy a decir que termino la relación. O sea, yo le dije, tú me perdonarías algo que yo hice. Y me dijo, no, yo no te perdonaría. O sea, yo le voy a decir, yo no te quiero dejar, pero ella está embarazada. Ah, ok. A ver quién me dice. Ajá. ¿Te entiendes? Te entiendo perfectamente. Yo soy una persona muy inteligente. Entonces, como yo no he hablado con ella, le voy a decir que ese ha sido el motivo por qué no me he comunicado con ella. Uy, de seguro ya estar con él, Sánchez. Imagínate. Oye, ¿dónde me dices que vives en la Ciudad de México? ¿Vive yendo? ¿En qué parte? Oh, no sé si en esa o en esta palabra. La verdad, no sé, no le puedo decir yo porque es algo que no me interesa. Oye, y otra pregunta antes de irnos a la broma. ¿Le mandas dinerito? No, no. Es lo que yo le dije a una amiga que tengo aquí. Le digo, ella ya me aceptó. Supuestamente somos novios, pero el día que ella me traiga dinero, ese día se termina la relación. Ándale. O sea, prácticamente no esto, ¿no? ¿Viste tu paño de lágrimas y tu entrenamiento? Sí, 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 porque cuando le traía dinero, ese día me echaba la relación. Bueno, pues alguna pregunta, algo que quieras agregar, algo que quieras sumar. No, pues lo único que te puedo agregar es que me gusta tu mamá, me gusta que te deja también. No creo que realmente le gusten los tarima pendécuos y ojais como tú. Mércoles, bromas en el Panda Show. Bromas. Saludos, panda. Desde acá, desde el estado de Virginia. Andamos trabajando en el tráiler. Hay para todos los de la Ciudad de México. Yo soy de Pachuca, allá no radicando, pero acá andamos en el tráiler, ¿vale? Y está bueno tu programa, échale ganas y buenas tardes o buenos días. Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, Jessica. Excelente. Échale, Robert. Vámonos. Bueno. Hola, ¿qué haces? Bueno, mamá, ¿qué está cansando? No, no. ¿Dónde? Llegué cinco días atrás, te dije que si me perdonarías cualquier cosa. ¿Pero qué serías? Pero tú me contestaste que no. Pero es que no sé que tan fuerte está. Bueno, hablar con la neta. Ajá. Pues, tira, pues, una de las razones por las que yo no te he buscado el día de atrás. Porque, pues, sabes todo lo que pasó con mi, bueno, con la mamá de los niños. Sí, es que me habías comentado. Y te dije que ella se había ido con la gimnasia, me había dejado, me había dejado ver a los niños. Después llegamos a un acuerdo y ya lo creía y todo eso, ¿verdad? Ajá. Pero sí te comenté que ella se, pues, no la hizo con el vato y se dejaron. Y te dije, ¿no? No, ya no le dije, ya no me he dicho. Ah, bueno, sí, ya no lo hizo con él. No me quedé. No me quedé, no me quedé con, con que, pues, estabas triste, que estabas melancólico. Sí, pues, unos dos, tres meses atrás. Sí, pues, ella me habló y me dijo que ya no lo había hecho en el vato ese. Y, pues, supuestamente yo iba con el pretexto de ir a ver a los niños. Y, no, pues, la neta, pues, bueno, en hace tiempo yo no te había dicho que si tú y yo podíamos ser novios o algo así. Me metí con ella otra vez y apenas el día que te dije que si querías ser mi novia, ese día me dijo que está embarazada. Y ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que quieres hacer? Ahora que ya sabes la verdad. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo. Pues, yo quiero saber qué es lo que quieres hacer. O sea, ahorita ella está embarazada, ya no hay vuelta para atrás. Pero, pues, yo con ella ya no pienso seguir. O sea, yo estoy con ella por los niños. Bueno, no estoy con ella, o sea, la sigo mirando por los niños. Pero eso no justifica lo que pasó. Al final de cuentas, pues, te volviste a meter con ella. Al final de cuentas, pues, no me salió todo eso. No, vas a tener otra hija. Pues sí, eso sí, o sea, los hijos son muy aparte y ella es muy aparte y tú y yo también es muy aparte. No, es que esto no es un juego. Esto no es un... Ah, sí, me metí con ella, no entero, ¿no? No, es que están... Oye, claro, en ese tiempo tú y yo solamente éramos amigos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues... Lo mismo. Te puede haber dicho que lo que no hace tu daño, pues no te hace daño. Ah, ¿qué te puedo decir yo? Dime, ¿qué quieres que te digas? ¿Qué quieres que te digas? No, pues, es que tú eres la que tienes toda la... Tú eres la que tiene la última palabra. Tú piensas bien las cosas, ¿no? Como dices, mejor, este... A verle bien tus ideas, a verle bien lo que quieres. Y ya después hablamos. No. No, pues, yo quiero estar contigo, pero lo único que quiero... No, no, no sabes lo que quieres ahorita. O sea, yo lo único que quiero que me contestes ahorita, 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 lo único que quiero que te contestes, pero neta, sin que te enojes. No, 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 yo sé que esto sí me lo vas a poder contestar, pero sin que te enojes. Nomás te pido que no te enojes. Nomás dime cómo se oye el Panda Show, que es una broma. A toda máquina. ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma del Panda Show! ¡Hola, Dana! ¿Cómo estás, choclurita? Bien, bien, bien. ¿Qué? ¿Por qué estás tan serio? Por la noticia que había dado. ¡Ay! No, no quieres, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa, casi nunca lo acostumbro, pero yo creo que ahora no es la excepción. Mira, he conocido gente... ...mentirosa, mensa, hojáis, gandalla, puculeis, y todas miras al Roberto. ¡Qué asco de persona! De hecho, por cierto, déjame decirte, antes de hacerle la bromita, le hicimos una bromita a él, ¿eh? Sí, mañana te invito a que escuches la repetición y veas cómo le hicimos una bromita a él. Pero bueno, resulta que Roberto te quiso hacer una bromita, hablamos aquí al Panda Show. ¡Quieto, compadre, para que veas que no deja nada bueno el cigarro, güey! ¡Ay, fijaos! ¿Tú qué sientes? ¿Qué significa para tu mente, tu corazón, tu vida, tu todo? ¿El nombre de Roberto, Dana? No. ¿Qué significa? Pues todo. ¿Todo? Todo. ¿Realmente lo quieres? Sí. ¿Te dolió el saber, aunque sea de una forma ficticia o a través de una broma, que había embarazado a otra mujer? Pues sí, sí, hemos quedado así. Y tú crees que... Y más a su post. Y más a su post va. Oye, ¿y tú crees que ese sentimiento o esa camaradería es recíproca? No sé. Quería preguntárselo a él. ¿Por qué no se lo pregunta? Ya, Panda, ya no le dices más limón a la herida. ¿Por qué no se lo preguntas, Dana? Pregúntaselo. No, pues quién me lo diga. ¿Qué te digo si no le preguntas nada? Pregúntaselo, Dana. Eso lo preguntó el Panda. Y si te digo que sí, pues el Panda va a creer que quiero con él. Y yo no le hago a la carta de burro. No, 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 no. No te salgas por la tangente, porque en realidad... ¿Por qué no le dices o le comentas cuando yo te pregunté qué es lo que sientes por ella y todo? ¿Por qué no le dices la neta? ¿Qué significa ella para ti? ¿Qué es ella para ti? ¿Por qué no se lo dice? Panda, te gusta. ¿Qué es lo que sientes? Porque le pegan, yo creo. Agárrate los tanates o quieres los míos, te los preso. Si quieres. Órale, Roberto. Ahí estás, mija. Así que aquí estoy. Ok, no, pues en realidad, pues sí, yo le dije al Panda que la neta, a veces, yo lo miro como algo, pues algo, pues como ficticio se puede decir, algo increíble, porque pues en realidad tú estás ahí. Como yo te lo dije en la broma, yo de aquí no me entiendo a mover porque yo estoy bien económicamente. Eres como un mar de lagrimas, es más, vamos a hacer una cosa, mi querida amiga Dara, no me lo creas a mí, mejor escucha, me escucha lo que él dijo. Échale, papá. Oye, ¿y qué tan, y qué tan en serio es la relación? Pues para mí nada seria, para ella sí. ¿Sí estás escuchando nada? Sí. Ok. Oye, ¿y qué tan, y qué tan en serio es la relación? Pues para mí nada seria, para ella sí. ¡Mocos, güey! ¡Qué obole! Algo que puedes agregar, Roberto, a esas declaraciones tuyas de que para ti nada serio, para ella sí. ¿Algo que quieras decirle más? Pero si a Chu, ¿por qué crees que lo estoy haciendo? ¡Ah! Yo te lo dije desde el principio, yo te dije la neta, y yo voy a decir la neta palabras textuales que le dije, Dana. Te lo dije. Y se lo vuelvo a repetir. Y mire, ¿y se vio tan ojéis que le regresamos la broma y después de la encertada, el Todas Mías está diciendo, ¡Ah, no, no, ya sabía, ya sabía, ya sabía! ¡Dana, en muy buena intención! Creo que ahí está lo que realmente significas tú para Roberto. Lo demás, simple y sencillamente, es tu decisión. ¿Ok? Que te vaya muy bien, Robertito. Dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina también sabe. ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja!